Bueno, estamos aquí en el Gran Premio Bélgica, hemos hecho la clasificación y salimos en la segunda y en la tercera posición. Hemos mejorado fondo plano y eso se ha visto reflejado aquí. Ahora vamos a ver alguna cosa que podamos hacer, porque en teoría van a ir todos a una parada, pero me parece un poco arriesgado. Aunque la verdad es que la abrasividad es muy baja. Realmente esto es lo mejor, a ver si retocamos un poco. No, no. No. La vuelta 19. Y vamos a cargarlos con menos combustible por la posible... Por el posible safety car. Si se la toñan cuando estoy con duros, pues lo bueno es que puedo poner blandos. Si no para la gente, pues me los fumaré, por así decirlo. Así que nada, vamos para allá, vamos a una parada y nos vamos con el Gran Premio Bélgica. El día está algo nublado y los pilotos ya han tomado posiciones en la parrilla. Y ahí tenemos a Pierre Gasly. Hoy sale en segunda línea, por lo que tiene oportunidades reales. Y detrás está su noda. La lluvia, no me acordaba. Tenía que haber metido blandos. Ya, muy poco. Todo listo para el Gran Premio de Bélgica. Se apagan las luces y allá vamos. De su noda lo veremos mejor. Vamos a ver en qué momento va a llover. O sea que hay que poner... Hay que poner agua, agua, eh. Luego habrá que meter intermedios y luego otra vez agua, agua. Vamos. Ok, eso es bueno, muy bueno. Aunque han salido... ...con blandos. Qué listos. Implementa, implementa. Ok, necesitamos deploiar. Sí. Usa un deploiar cuando puedas. Alguien se ha matado ahí. Copy. Dos caras fuera. Un montón de debris. Alguien se ha matado ahí. Copy. No ha sido perstatue. No ha sido perstatue. No ha sido perstatue. Ok. Stroll. Ignorar. 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 Y menos mal que echa menos combustible. Carga. Carga. Conserva, sí. Conserva. Y esto es larga. Ha habido impacto Y entre varios coches Veamos con más detalle Echemos un vistazo Es Lance Stroll Aquí vemos claramente el impacto Y el daño que ha causado A tomar por saco el hash Magnusen Y el daño que ha causado ¿Qué es el auto de seguridad? ¿El auto de seguridad en este lap? ¿El auto de seguridad en este lap? Vale ¡Copy! ¿Charge off? ¡Yep, copy! ¡So, let's push! ¡Yep, copy! ¡Charge off! ¡Copy! Hamilton va a salir con un cohete tú ¡Uy, esto a implementar! Racing from the control line Copy And you can use the deploy Copy Bueno, nos despegamos, ¿eh? Este lleva como tocado algo, ¿no? Se oye raro Vale, zunuda, eh... Neutral Gasly Neutral también En la vuelta 20, ¿en cuál paramos? Vamos... En la 19, vale, perfecto Estiraremos y pondremos... Bueno, vamos a darle candela a esto que... Me parece que esta carrera, si no pasa nada... Chungo, chungo, chungo es nuestra Parece que alguien se ha salido... Parece que alguien se ha salido... Parece que alguien se ha salido... Gracias. Vamos a cambiar la estrategia desde aquí. En la vuelta 20 ponemos agua extrema, luego como un poco más aquí, intermedios creo que era, y luego aquí otra vez lluvia, más o menos, un poquito más aquí creo que era. No era el final, algo así. Algo así puede llegar a ser, actualizo la estrategia y a ver. Vale. Tiene que ser un poco antes. Y esto ya lo iremos viendo porque no lo tengo claro. Bueno, es pan mojado, va a ser una locura esto. No. 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 ¿Han apagado los frenos? Los que han puesto hablando son cadáveres. ¡Parece un derrape! Vamos a darle un poquito más de velocidad. ¡Parece un derrape! Bueno, Leclerc... Nos pedía... Nos pedía vuelta rápida. Los voy a poner al ataque... ¡Parece un derrape! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Los frenos se le han bloqueado, parece. ¡Oh! Menos mal que no... ¡Oh, es bueno que se ha pasado de frenada! ¡Se le han bloqueado los frenos! ¡Ya ha seguido! Y no ha parado. ¡Ahí va la virgen! ¿Me puede pasar cosas peores? ¿En serio? Madre mía, va a salir el último. ¡Sancha en la piz! ¡Dos caras, mucho de desgracia! ¿Qué? ¡Joder! ¡Ya! ¿Quién acaba de chocar? Ahora podremos verlo. Ahí podemos ver el Mercedes. ¡Aquí vemos claramente el efecto y el daño que ha causado! ¡Con safety no me fastidies, tío! El equipo está muy decepcionado. ¡Pues tenemos que no les cueste demasiado caro! ¿Me revienta? ¡Con safety! ¿Y tú, su nouda, no entras en boxes? ¿No te lo han mandado? ¡Ay, madre mía! Espérate, que el temporal ha cambiado. Vale. Ahora hay que meter intermedios. ¡Ate lorito, chaval! Oh, pero... Tras pedrim. Confirmad. Confirmad, también. Vale. Verstappen va a salir primero Y Russell sancionado Y sigue en la carrera Por favor Menudo robo Y va a salir el último No es nada A pechar con este día No tiene que implementarlo Bueno, espera A uno Ya, copy Tío, ¿cómo puede ser? Es la segunda vez que me lo hacen, tío Use deploy, use deploy Copy Copy, copy Back off, back off, back off Copy Vas a tener que tirarte da lento, chaval One click, overtake available Copy No sé, vale No sé, vale No sé, vale Alfa Tauri gana una posición. Falta reacción. ¡Se ha salido de la pista! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Otro coche de seguridad? ¡Ah, virgen! ¡Parece que ha habido contacto! ¡Veamos qué ha pasado! ¡Aquí vemos el Williams! ¡Bueno! ¡Ahí es cuando choca! ¡Ahí es cuando choca! ¿Otro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se sale de la pista! ¡Y por mucho! ¡No pinta bien! Ponía accidente, ¿no? ¿Pero qué le pasa a la peña, tío? ¿Qué algo más llevan? ¿Qué algo más llevan? ¿Llevan intermedios? ¿Qué están haciendo? ¡Copé! ¡Copé! Overtake is available. Copy. Can push one step more. Copy. Recharge on. Recharge on now. Copy. Copy. Me han reventado a Gasly, tío. ¿Pero cómo puede ser? Y el tío sigue en pista. Charge off. Recharge off. Copy. Use overtake button. Copy. Copy. Stay close to the cars in front. Copy. So we need to back off. Copy. Good job, Yuki. Alpha Tauri escala una posición. Good job, Yuki. Good job, Yuki. Alpha Tauri gana una posición. No me gusta tener a Zu tan cerca, eh. No me gusta tener a Zu tan cerca, eh. No me gusta tener a Zu tan cerca, eh. �iwie, pero sin está 50, a 2 horas después. Sí. No me gusta. ¡Gracias! 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 Keep pushing Alpine, avanza Alpine, avanza ¡Se sale de la pista! Alpine, avanza 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 Muy buen trabajo, Jokim. Así que tenemos que volver. Ok. ¡Gracias! ¿Qué locura de carreras debe haber? ¿Por qué me pone torrado 0-0 si no está 0-0? Está un poco bugueado, eh. No, no, el ataque, el ataque. Ok. 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 Use Deploy, Use Deploy Ok No DRS Available, No DRS Available Copy Check your Flag, This Is In Love Good Job Guys Good Effort, Good Effort Stop FI Bridge, Stop FI Bridge Vaya Palo Mandao No se lo cree el Andor Norris ni la coña Vuelta rápida a Pierre Gasly, Ahí queda Bueno, pues estamos a 3 puntos Pasamos a Carlos Sainz, 100 constructores, pues no nos recorta Ferrari Porque es que Leclerc ni ha puntuado Y McLaren, bueno que no se lo cree Tengo todas las vueltas rápidas Menos 1 Una lástima, verdad Pero hemos cumplido todos los objetivos Bueno, la vuelta rápida Ya se que lo hemos conseguido Bueno Bueno, pues ahora toca Mejorar el coche para el año que viene Así que Bueno Y reparar piezas Chasis 2 Bueno, yo flipo Alerón delantero Alerón delantero Alerón trasero Otro Y espérate Motor del coche Uno Bueno Bueno Eler Y la caja de cambios Dios mío Si no quieren que corra que me lo digan Suspensión harán faltados Oh, madre mía Fondo plano No Vale Pontones Tampoco Vale Alerón trasero Ya hemos puesto Que uno Vale Vamos a contratar ingenieros Y también vamos a ver Si hemos subido alguno O no Vale Vale No se hace falta Un fondo plano Y aquí le vamos a meter La mitad Un poquito más de la mitad Va 34 días Vale Continuamos Me gustaría un poco esto Un poco esto Un poco esto Pero creo que esto es lo mejor Si Necesito la reducción de la resistencia Yo creo que así está bien Igual le debería quitar un poco más Vamos a ver Vamos a ver Desde un punto Clave Esto Esta sí No hacemos nada Lo único mejor aceleración Vale Pero queremos un poquito más de velocidad baja Por lo menos al medio Así que ahorrán Un poquito más de velocidad baja Imagínense No Y As inspiro O Lo único más ¿ So Sé Vamos a ver O Vamos a ver Ha sido algo equilibrado y ya está. 75 días. Arreglado. Diseño. Vamos a ver. No, diseño no. Investigación. En medio. 50 días igual son demasiados. A ver, espera. 1, 3, 17. Vale, a ver. ¿Cuándo volvemos a tener el DRS? Aquí. Y son ocho semanas. No, no. Para, para, para. Detente. 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 Ay, madre mía. Estoy perdiendo días. Vamos. La bomba. Bueno, ya que estoy. Suspensiones todos, por favor. Medio kilo por tenerlas de emergencia. En fin. Yo no hubiera puesto a hacer chasis. 5 días. Muy bien. Pues si me la toño. No tengo chasis. Tendré que utilizar de los antiguos. Vaya locura, tío. Vale, león trasero. 1, 7 era. 1, 7 era. O no, 1, 3. 1, 7. Vale. 1, 7. Vale. 1, 7. Vale. Equilibra de ganas de SQG. 50 días. Voy a ponerle dos por si acaso. 700 napos. Vale. Investigación. Alerón delantero. Lo que queda. 5 días. Equilibrado. 50 días. va a darle trabajo a esta gente va y si no confirmar continuar bueno pues hasta aquí al final se me ha liado pero bueno hasta aquí lo que era el spa ahora toca países bajos y a ver como quedamos